Bien y bien y bien mis pequeños brugos, bienvenidos una vez más a MagicBlock.tk Como podéis ver, no estoy en casa, estoy en mi estudio B Como ya sabéis, mi lugar favorito del mundo Me he venido estos días a pasar por aquí un poquito de tiempo Y a disfrutar de las montañas, de la vida en naturaleza Y fuera de la contaminación, lejos del cemento, del alquitrán y de los coches Y bueno, antes de nada, antes de entrar en lo que es el vídeo Que es un vídeo que sé que lo estáis esperando todos Sé que es un vídeo muy importante El vídeo en el que hablamos de los nuevos mazos que han surgido Gracias a la nueva colección que acaba de ser en Magic Arena, Kamigawa, Neon Dynasty Pero antes de eso os quiero avisar Tenéis aquí Magic de mitad de semana El evento de esta semana es el mejor evento posible Porque os dan un draft gratuito Los drafts son la cosa más rentable dentro de Magic ¿De acuerdo? Es la forma mejor de gastar tus gemas y tu oro Porque al jugar un draft vas a abrir 3 sobres Y luego si lo haces bien te van a dar un montón de gemas Y otros 3 sobres más si lo haces muy bien el draft O sea, al final te dan 3 sobres Te dan otros 3 sobres de premio Te dan a lo mejor, si ganas el draft 7 victorias, 2200 gemas Y te ha costado 1500 gemas Es la mejor forma de completar una buena colección de Magic ¿Cuál es el problema que me decís todos? Ay, es que nunca he jugado draft, es que es un nuevo jugador Se me da mal Os han puesto un draft gratuito Es un draft gratuito fantasma Ese es el problema No os quedéis las cartas Normalmente en los drafts sí que os quedéis las cartas Pero en este draft no, fantasma Os lo están regalando, claro Así que no os quedéis con las cartas Pero quiero que os sirva de práctica Tenéis gratis un draft, ¿vale? Un draft por cuenta Así que un draft gratis Y además, bueno, os dan un par de recompensas Cuando hagáis el draft también Un par de regalos aquí de regalo ¿Cuál es el truco? Hacedos varias cuentas O sea, es decir Os hacéis una cuenta Bueno, la cuenta principal con la que tengáis el juego Jugáis el draft Pero es que os hacéis 3, 4, 5, 6 cuentas O vais a hacer 6, 7 drafts Por favor, practicad los que Os lo digo siempre Practicad draft Mejorad en draft Y así os saldrá mucho mejor Por cierto, el vídeo de ayer Es una guía de draft Que creo que es un auténtico lujo Para ir tomando un poco las nociones básicas De cómo funciona draft en Magic Arena Y ahora ya sí Vamos al inicio Vamos a lo que hemos venido aquí Que es hablar de los mazos nuevos Gracias a Kamigawa Tengo un montón de mazos He probado un montón de cosas He perdido un montón de partidas Así que os puedo dar nociones muy claras De qué mazos funcionan Qué mazos no funcionan Qué estrategia es mejor Qué estrategia es peor Y sobre todo las novedades ¿Vale? Voy a empezar con dos mazos de histórico ¿Vale? Vamos a comenzar con dos mazos de histórico Porque no quiero adentrarme mucho Y de hecho tengo que hablar sobre este tema Tengo que hablar sobre el tema de los formatos ¿Qué va a pasar con Magic? ¿Qué va a pasar con Magic Arena en general? Y el canal en particular ¿A qué me voy a dedicar yo más? ¿Estándard? ¿Histórico? ¿Alquimia? Llevamos ya dos meses hablando de este tema Desde que salió Alquimia Yo dije ¡Buah! Pues ya solamente voy a hacer Alquimia Y bueno Últimamente he hecho un poco de todo Hice histórico Hice estándard Y a lo mejor No sé Por eso digo Habrá que hablar del tema Pero creo que según sale una nueva colección Hay que hablar de estándard Y olvidarse un poquito de histórico Y de Alquimia Eso sí Hablemos de histórico un poquitito Quiero que veáis dos cosas Un nuevo mazo de combo Con Neoforma De histórico Vale Van a ser muchos mazos Va a ser muchas cosas Lo que os voy a comentar Así que Los voy a dejar todos los listados Completos de estos mazos Para que los podáis exportar a Magic Arena Debajo del vídeo en la descripción ¿Vale? Os voy a dejar un enlace con todos los mazos Pero vamos También es más rápido incluso Que pauséis el vídeo aquí Os quedéis con la copla De las cartas que hay aquí Y las copiéis manualmente Si queréis ¿Vale? Pero como os digo Debajo del vídeo en la descripción Os dejo el enlace Una de las primeras cosas Que ha salido Guapísima, guapísima En este nuevo formato histórico Es el combo de Neoforma Sacrificas una criatura Y te buscas en el mazo Otra criatura Del mismo coste Más uno ¿De acuerdo? Entonces sacrificas O bien un monitor de pensamientos Con el cual robas dos cartas Por cierto O bien un coaccionador Mir que gracias a su afinidad Con artefactos Lo puedes llegar a jugar por cero Que cuestan siete Estas dos criaturas cuestan siete Y te buscas una criatura De coste ocho Cionanía Be mod de casco cráter Te pego de treinta O de cuarenta O de cincuenta Depende de la cantidad Que tú no es que tengas en mesa Y es bueno Pero como vas a jugar Algo que cuesta siete A ver Con afinidad por artefactos Es muy fácil Que puedas jugar este monitor Por un mana azul O este coaccionador Por cero manas ¿Vale? Incluso ¿Vale? O sea En el tercer turno Lo he hecho ¿Vale? He hecho Tercer turno Coaccionador Neoforma Be mod casco cráter Te pego de treinta Eso lo he llegado a hacer En el tercer turno Tienes que hacer una buena salida Este mazo Es posible Gracias a dos cartas nuevas De Kamigawa La primera La más importante de todas Prototipo de trampa lunar Que se está jugando muchísimo Recuerda mucho A una carta que ya existía En Magic Que se llamaba El tambor de no sé qué El tambor Todo el mundo le llama el tambor No me acuerdo como era Pero básicamente Es un artefacto Que lo puedes girar Y girar otra criatura O artefacto Que controles Para dar un mana En este caso El mana que da esta carta Como podéis ver ahí Es un mana incoloro ¿De acuerdo? Y tienes que girar Una criatura o un artefacto Para dar ese mana Además de este artefacto Total Generación de mana Puedes hacer Isla Yo que sé Bueno, tierra la que sea La que tú quieras El mazo es verde azul Por cierto Por el tema de la neoforma Y tierra La que sea Ornitóptero Prototipo lunar Giro el ornitóptero Y el prototipo lunar Porque el primer turno Puedes girar el prototipo Y el ornitóptero Para sacar mana Con el prototipo Y te juego Una prendida de hierro O una serpiente reptaroca De uno Segundo turno Y aquí viene la segunda carta Nueva de Kamigawa Que es brutal También muy importante Que es el automata De retales Por dos Es un uno a uno Pero tiene rebatir dos Es decir Es difícil para el rival Matarlo Porque hay que pagar dos más Para poder hacerle objetivo Con hechizos o habilidades Si no se contrarrestan Dichos hechizos o habilidades Y luego crece Cuantos más artefactos Juegues Lances Más va a crecer Y ya digo Es bastante potente ¿No? El resto de mazos Tampoco me voy a parar aquí A explicar cada mazo en profundidad No voy a hacer un deck text completo Pero quería un poco Que tuviese las nociones De cuál es el combo De este mazo Y cuáles son las cartas nuevas De Kamigawa Que lo han hecho posible Este mazo ¿Vale? Y como digo De mana fundamental Para poder hacer estas cosas En el tercer Cuarto turno Neoforma Pam Lo he llegado a hacer En el tercer turno Ya os digo Y de cuarto turno Lo hace bastante habitualmente No creo que sea La versión definitiva De este mazo Yo creo que este es un mazo Por pulir Yo creo que le falta Manipulación de biblioteca Para buscarte el combo Básicamente para Necesitas dos cartas Neoforma Y una criatura de coste 7 Y ya está Con esas dos cosas Ya has ganado ¿Vale? Pero claro Necesitas un poquito más De manipulación de biblioteca Para encontrarlo antes Y algo de defensa Y aún Este listado Como digo Es un buen listado Pero este mazo Yo no intentaría Intentar Yo no intentaría Rankear hasta mítico Con él Porque sé que me va a dar Muchos, muchos problemas Sin embargo El otro mazo de histórico Que os iba a comentar Es esta locura Que este mazo Sí es bueno Se puede construir De muchas maneras ¿De acuerdo? Este mazo lo he visto Esta versión que estáis viendo Aquí ahora Que es un poco Una versión versátil Y otra como esta Pero quitando Todo lo que son Criaturas normales Y cambiándolas Por quitacartas Confiscar pensamientos Inquisición de Kozilek Y te quitas Todas las criaturillas De Croxas Sibaritas de estos Raiduanas Canalizadora magmática Carácter ardiente Bueno, como veis Su propio nombre Parellion madness Es un mazo de parellio ¿De acuerdo? Os explico el combo Este combo es posible Gracias única Y exclusivamente A una nueva carta De Kamigawa Que es la Colmillo Veloz Jefa de Okiba Que ya se veía Que era una carta Con un potencial gigante Y la idea es En el primer turno Segundo turno Tirar al cementerio Un parellio ¿De acuerdo? Que es un vehículo brutal Primer, segundo turno Y en el tercero Este mazo también comba De tercer turno Aunque no ganas Automáticamente En el tercer turno Tienes que atacar Con las criaturas Dos veces Porque no llegas Colmillo Veloz De tercer turno Porque cuesta tres semanas Tripulo El parellio Y pego de trece ¿Vale? En ese tercer turno Es lo ideal ¿Cómo lo vas a conseguir? A ver El mazo lleva mucha manipulación De biblioteca Saqueo infiel Para robar y descartar Y buscar las piezas del combo Robar las piezas del combo Y descartarte los parellios Por ejemplo Con el ingeniero Trasgo También te puedes Buscar el parellio Y tirarlo al cementerio La canalizadora Te puedes descargar El parellio Si lo tienes en mano Y jugar cartas Desde el top del mazo El talismán Es un tutor perfecto Porque te busca la carta Que te falte Y lleva las fuentes de sangre Y los sibaritas de Voltaren Por las fichas de sangre La ficha de sangre En este mazo es brutal Porque sirve para descartar Y robar Entonces te descartas Parellios Normalmente si puedes Y vas robando cartas Hasta que encuentres la rata Ya digo Muy fácil de tercer turno Este mazo sí que es competitivo Y sí que puede hacer Perfectamente mítico con él Sí que podéis hacer Perfectamente mítico con él Se puede quitar Como digo Los piromantes O sea Llevarlo más orientado Al tema de robar y descartar Directamente intentar Forzar siempre La rata de tercer turno Y parellio ¿Vale? Sin embargo esta versión Lleva muchas cartas De madness Es decir De demencia De descartar telas Para poder ganar O bien A ver si es que Si te pide un mazo bueno O alguien que sabe bien De qué va tu mazo Te pueden exilir el cementerio Y lo has liado Como te exilen el cementerio Este mazo ya no hace nada El parellio ya no hace nada Sin cementerio El parellio es que tiene que estar En el cementerio Para que funcione con esto O si te matan La colmillo veloz Antes de que reanime el parellio Y lo mismo Si el rival lleva anticriaturas Y sabe cómo va tu mazo No te va a dejar con bar Así que este mazo Digamos que tiene un plan A Que es rata Más parellio Y un plan B Que es Pues te meto bichitos ¿Vale? Que van pegando De uno en uno Este pega de tres en tres Este hace un daño Pero sobre todo Sobre todo Los daños del carrete ardiente Pero sobre todo El croxa El croxa gana en la partida El sol O sea Si la partida se va A esta situación En la cual No combas con la rata Porque te han exilido El cementerio ¿Vale? Porque la rata Lo reanima desde el cementerio O bien Te matan la rata Antes de que puedas Recuperar el parellio Del cementerio Pues dices Venga pues toma croxa Pon 6-6 Descártate cartas de la mano Y encima te hace daños Y tal Y es buenísimo Bueno pues aquí ya tenéis Los dos mazos de histórico Como digo El de parellio Si que es bueno El Neoforma Affinity Es muy inestable Es muy inestable No te sale siempre el mazo Y no te sale siempre El combo perdón del mazo Y además es un poquito Indefenso O sea está indefenso realmente ¿No? Como digo La versión de Neoforma Affinity Yo aún no he visto Versiones mejores Pero saldrán seguro Porque hay seguro Manipulación de biblioteca Que lo pueda mejorar un poquito Y algo de defensa No sé si yo que sé Cualquier tontería Ahora dar el hechizo Lo que sea Hay que pulirlo ¿Vale? Yo aún no he visto un mazo Que sea que funcione bien De verdad Que sea estable Y que tenga algo de defensa Aún no lo he visto Pero creo que acabará saliendo Y el de Parallion sí El de Parallion como veis Se puede construir de dos maneras Con las criaturas estas de Demencia Que os he dicho antes Pues la Rayduana Las criaturillas estas El Croxa y tal O Yendo a tope a por el combo Para lo cual Te quitas ese tipo de cosillas Te metes más ova cartas Y descarta cartas Y sobre todo Cuatro coacción Bueno Cuatro coacción no perdón Cuatro inquisición de Cozilek Y cuatro confiscar pensamientos Para Barrer la mano del rival Bueno eso en cuanto a histórico Vamos ahora a estándar Uno de los mazos Que más ha dado que hablar Es el mazo de Inata Ya hablamos de estándar O sea que ya Vamos a hablar del formato Más popular Que más gente juega Y había una carta En Kamigawa Que llamó mucho la atención Inata La corona del alba Porque a ver Por cuatro es un 4-4 Vuela roya Estadísticas perfectas Es cierto que es tricolor Que necesitas rojo, blanco, azul Eso es un poquito complicado Pero lo importante es que Al rival Le cuesta un mana más Hacer objetivo A algo Por cada objetivo Que sea Ya sea yo Mis tierras Mis criaturas O lo que sea Tiene que pagar un mana más O sea encima Tiene una buena habilidad Pero lo importante es que Por cada objetivo Un hechizo te cuesta uno menos ¿Vale? A ti te cuesta uno menos Por cada objetivo que tengan Y claro hay una cosa Que es súper obvia Y es Magma Opus El Magma Opus Hace como mínimo Tres objetivos Como mínimo Puedo hacer más Pero con tres objetivos Ya te reduce el coste Lo suficiente Como para poder jugarlo Muy fácilmente En el quinto turno Por cinco de mana Pero puedes hacer incluso hasta O sea Tres objetivos como mínimo Como digo Cuatro daños al rival Y girar dos permanentes Ya está Eso ya son tres objetivos Pero puedes hacer Un daño Puedes hacer Un daño a ti Por ejemplo Ya es un objetivo Tres daños al rival Girar dos cosas Ya has hecho cuatro objetivos Pero puedes hacer seis perfectamente A poco que el rival Tenga alguna criatura O tú tengas alguna criatura Te puedes hacer un daño Un daño a Inata Un daño a ti Girar dos permanentes Y un daño al rival Y ahí ya has hecho ¿Cuántos he hecho? Uno, dos, tres Cuatro, cinco Ya has hecho los cinco objetivos Y esto nos costaría tres La buena noticia Es que puedes llegar a jugarlo Por solamente rojo-azul Este Magma Opus El Magma Opus Es seguramente La carta más poderosa Que hay ahora mismo En estándar ¿Vale? Como dije yo en su día El Magma Opus Es una especie de ultimatum ¿Os acordáis del ultimatum Del año pasado? Que eran poderosísimos Con juros de coste siete Pues el Magma Opus Es como un ultimatum Pero a velocidad instantánea Y en rojo-azul Hace cuatro puntos daño Divididos como quieras Ahí están los objetivos Cuatro objetivos Puedes sacar de ahí Giras dos permanentes Que es menos útil Pero bueno Y pones un 4-4 Y robas dos cartas Tiene todo Y además Si no tienes ocho de mana Para jugar el Magma Opus Te lo puedes descartar Y te pone una ficha de tesoro Para poder jugar otros hechizos Más fácilmente Y este es el gran combo ¿No? Luego el resto de cartas Como podéis ver Es el típico mazo Rojo-azul De control Pues con un poquito de defensa Erosionar para matar criaturas Negar Desactivación de jugar Lleva dragones ¿Vale? Lleva temática dragones Lleva gobo ardiente Dragón del puente dorado Este mazo puede acabar Convirtiéndose en el mazo Dominante del metajuego Esto hace dos objetivos Por cierto El estondo plasta cráneos Si haces objetivo A dos criaturas Claro O Plains Walkers Y con esto copias hechizos También ¿Vale? Este mazo es bastante Bastante bueno Y ojito con él Que yo creo que aún Falta aquí darle una vuelta De tuerca Para que acabe siendo Realmente competitivo Pero muy muy bueno Tomad nota de él De los mejores mazos Que han salido Gracias a alquimia El siguiente mazo de alquimia Que os quería comentar De los mazos que está dominando Mira esto me falta todavía Alguna carta Pero tengo comodines Me he gastado un ¿Cómo se entere el auri? ¿Cómo se entere el auri? Me va a matar Me he gastado un montón de gemas En un montón de cosas En comprar sobres Me ha abierto yo que sé Ya 200 sobres O algo así Y tengo comodines por aquí Para canjear lo que me falta Lo que me falta que es Es una tontería Me faltan 3 invocar a la calamidad Vale Entonces lo que os comento La gracia de este mazo ¿Os acordáis del mazo De turnos extras Izzet Que ha dominado estándar Los últimos 6 u 8 meses? ¿Os acordáis de él? Y que han prohibido La epifanía de Alrun La epifanía de Alrun La tenía que prohibir Porque además es poderosa ¿Sabéis que sacaron En Inistad Compromiso Escarlata Otro hechizo De ganar turno extra? Pues ojito Agarraos que vienen curvas Este mazo Puede ser bastante bueno Otra vez mazo De ganar turnos Es un hechizo Ya lo conocemos O sea Cuesta Cuesta 3 jugarlo Y pierdes la partida Al final del siguiente turno Claro Ese es el problema Pero también puedes pagarlo Por si te ganas el turno extra Que es lo que costaba La epifanía de Alrun Solo que esto no pone los tokens No pone los tokens 1-1 Y tampoco lo puedes profetizar O sea La carta No es tan buena Como una epifanía de Alrun Pero sí tiene la ventaja De poder jugarla con 3 Si sabes que vas a acabar La partida en este turno ¿Vale? Bien ¿Qué pasa con este mazo? Este mazo es igual Que el Iced Turnos Que estaba jugando Hasta que prohibieron La epifanía de Alrun ¿Vale? Sus dragón del puente dorado Importantísimas Importantísimas Las propinas esperadas Copiadas Con 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 Iteración galvánica ¿Vale? Iteración galvánica Con propinas inesperadas Es una jugada muy potente Porque vas a robar 4 cartas Descartándote solamente una Y vas a poner 4 fichas de tesoro Lo cual es una cantidad De maná exagerada Además esa velocidad Instantánea Al final del turno Del rival Si llegas En cuanto llegas A 6 de maná Haces iteración galvánica Más propina inesperada Pam Y de 6 de maná Te vas a 10 de maná Y fijaos que con 10 de maná Ya puedes hacer Por ejemplo La propia iteración galvánica Que acabas de jugar Y copiar Tactica de alquimista Lanzada por 7 Ya tienes 10 de maná Has ganado 2 turnos extras Ya sé que no poner los tokens Como antes No es tan abusivo Pero Bueno No se puede tener todo en esta vida Pero llevas también 4 dragones del puente de radio Y tienes ahí 2 turnos gratis Para ti Extras Y además Que yo que sé Te puedes robar más tácticas de alquimista Pero sobre todo La carta nueva Que le pega Ah bueno Por cierto Otra cosa Esto Con maná suficiente Y este mazo Junta maná suficiente Puede matar al rival De un solo golpe XXXX XXX Perdón He dicho 4X Crepitar con poder Hace el quíntuple De X daño A cada uno De hasta X objetivos ¿Vale? Entonces ¿Cuánto daño necesitas para matar? Pues necesitas que la X sea 4 ¿Vale? 4 por 3 12 y 2 14 Con 14 de maná El crepitar con poder Hace 20 En total ¿Vale? Con 14 de maná Serían 4 La X igual a 4 ¿No? Porque harías 5 por 4 20 El quíntuple Simplemente Hasta X objetivos Tú eliges hacerlo Hasta 4 objetivos ¿Vale? Una criatura Otra criatura Aquí Pero puedes hacer solamente un objetivo ¿Vale? Porque por eso dice Hasta X objetivos ¿Vale? Y si X valiese 3 Serían 9 y 2 11 Y entonces harías 15 de años Y si X fuese 2 A ver Por 2 3, 6 8 Por 8 de maná Haría el quíntuple de 2 daños ¿Por qué estoy diciendo todo esto? ¿Por qué estoy diciendo ahora? ¿Por qué hago aquí la hipótesis de X igual a 3 X igual a 2 X igual a 4 Porque si X es igual a 2 Esto hace Ni más ni menos que 10 daños Por 8 de maná ¿Y qué os parece Si con 8 de maná Del crepitar Y 2 de maná De una iteración galvánica Lo copiáis ¿Vale? Y hacéis 20 de daño ¿De acuerdo? O sea que ojo Con 10 de maná Y este mazo Lo acabo de mostrar Si tienes 6 tierras 6 manás Haces Propina inesperada Más iteración galvánica Ganas 4 fichas de tesoro Tienes 10 de maná Y puedes hacer Crepitar con poder Más iteración galvánica Y ganar la partida Eso sin contar el maná extra Que te puede dar Dragón del puente dorado Por ejemplo Este mazo Me está empezando a dar mucho Y diréis Bueno ¿Y dónde está la carta De Kamigawa? Que no se lo había Bueno sí La habéis visto La he mostrado Y es esta Invocar a la calamidad Que es una auténtica Aberración En este mazo Porque es instantánea Por 5 de maná Y puedo hacer Precisamente Lanzar 2 hechizos De instantáneo De conjuro Con valor de maná 6 o menos Sin pagar sus costes De maná ¿Vale? ¿Qué hechizos? Por ejemplo ¿Qué os parece 4 de propina inesperada Y 2 6 de iteración galvánica? O sea Puedes hacer Este combo Si están en el cementerio Estas cartas Las puedes jugar A velocidad instantáneo Por 5 de maná Desde el cementerio O sea Es decir El mazo funciona muy bien Y dices ¿Cómo van al cementerio? Pues mira Con el dictado Prismari ¡Tiena niña! Es que está todo enlazado Este mazo lo veo Súper sinérgico Y con muchísimo potencial Sinceramente Aún no lo he jugado Lo he visto jugar Y he visto pegar Palizas tremendas Con este mazo Por lo demás Ya digo Pues es un mazo Que no tiene mucha defensa O sea La única defensa Es la desactivación De jugar como counter La esperanza en extinción Para subir alguna criaturidad Del rival Y los dictados Prismaris Que pueden matar Alguna criatura pequeña Es un mazo muy muy lineal Y que va muy directo A por el combo Pero lo consigue muy rápidamente Este mazo puede ser Uno de los Muy a tener en cuenta ¿Vale? Así que hasta el momento Os he comentado Los dos mazos de histórico Locos El Parallel Madness Y el Neoform Affinity De estándard Os he comentado hasta ahora Dos de ellos ¿No? Sí La nueva Iceturnos Que creo que Ojo Que se nos viene otra vez Encima el tema de los turnos Va a ser un poquito duro ¿Verdad? Volver al tema de los turnos Una vez más Pero puede que ocurra Ya lo sabíamos Esa carta de ganar turno Nuestra Y el Jeskai Inata Que al fin y al cabo Es muy parecido a lo anterior Este es con blanco Pero bueno El espasa blanco Solamente por Inata Por lo demás Las cartas que lleva Son muy similares ¿No? Bien Y tercer mazo de estándard Que os quería comentar A este El mazo de control De artefactos Bueno Azorius Artifacts ¿Vale? Azorius Artifacts Un mazo azorio De control Y diréis Ah pues mira Que misterio Pues el típico mazo Azul blanco De Ruinascar Y Teferi Si vale Estos son los elementos De control Que ya conocéis Teferi y Ruinascar Llevamos también algunos meses A ver Se juega poquito Azorius de control Porque es un mazo Muy pesado Muy pesado de jugar Es lento Y cuesta mucho Ganar una partida con él Al final gana partidas Lógicamente Pero cuesta mucho tiempo Bueno pues ahí se acabó El Azorius de control Que conocéis hasta ahora Porque todo lo demás De este mazo Son artefactos Bueno quizás los Celestus También son una carta Que estáis habituados A ver en este tipo de mazos Pero todo lo demás Es Bueno venga va Los agujeros portátiles No suelen verse En este mazo sinceramente Pero en esta versión De artefactos Si Esta versión de artefactos Se basa en muchas Muchas nuevas cartas De alquimia Como puede ser Si ni más lejos Lógicamente El mejor planeswalker De artefactos Que tenemos en estándar Que es Tethred Traidor de la carne Ahí lo estoy leyendo No hace falta que explique otra vez Lo que hace el Tethred Podréis ver los vídeos De la semana pasada En los cuales analiza La colección completa Color por color Y veis lo que comento Sobre esta carta Entonces bueno Es un mazo de artefactos Por eso lleva Cuatro agujero portátil Excelente removal Que además es artefacto La vara La Bueno vale Lo que os iba a comentar Este mazo Que es de control Por los ruinas Car Los Teferis Celestus Tal cosas que ya conocíamos No es ciertamente de control Es un mazo Podríamos decir Agro control O midrange Tiene si Sus elementos de control Y sus planeswalkers Que huele mucho Mucho a control Ya lo sé Pero por lo demás Por otra parte Tiene una serie de criaturas Que pueden hacer Que la partida acabe Muy rápido O sea tiene pegada Vale O sea es un mazo Con criaturas Y agresividad Que les dan ventaja De cartas al mazo Pero además Luego tienes elementos de control A lo que iba Eh sí Agujero portátil Es un removal Es cierto Huele a control Pero se lleva Porque es artefacto Fundamentalmente La vara convierte Tus artefactos Que no sean Que no sean vehículo En 4x4 Vale En criaturas 4x4 Aceleración de mana Prototipo de trampa lunar Artefacto Acelera mana Etcétera Etcétera Vale Llevamos aquí una copia De la marcha De la luz espectral Simplemente como removal Ahí va a haber En este formato Va a haber muchísimos Artefactos Encantamientos Así que es importante Llevar algo contra ellos Lo mismo os digo Ausencia fatídica Como removal Contra criaturas Esto le estoy dejando Aquí aparte Porque estas son cortas Que podéis cambiar Si queréis del mazo Son simplemente removal Pues tener un poquito Más de elementos defensivos Ahora ya se que empiezan Los artefactos Paja del león Paja del león Contra cementerios Es una criatura Que por si sola Puede ganar una partida Puede crecer Convertirse en un 6x6 Un 8x8 Además se puede reconfigurar Sobre otra criatura Y darle el más uno Más uno Por cada contador Que tiene Aquí está Una de las claves Del mazo Errora ingeniosa La juegas Robas otro artefacto O sea es pura ventaja De cartas Y cada artefacto Que juegas Ella va creciendo Así que Errora ingeniosa Además de ser una criatura Que puede ganar pegando Es una criatura Que te da ventaja de cartas Doble utilidad En este tipo de mazo Que es más de control Por cierto Protocolo de interrupción Esto es un counter Y es bastante bueno En este mazo Cuesta 2 azules Bueno realmente cuesta 3 Pero si tienes un artefacto Puedes girarlo Y entonces cuesta Solo 2 azules De modo que es tan bueno Como un contrahechizo Normal En el peor de los casos Cuesta 3 Así que está genial Es un excelente contrahechizo Muy bueno Y destruye bancos criminal Que se está postulando Como una de las mejores cartas De Kamigawa Se está jugando muchísimo En muchos mazos Como es incolor Entra en muchos mazos Es simplemente un artefacto Que por 2 de maná Vas pagando 2 Vas pagando 2 Vas pagando 2 Y vas robando carta 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 Y luego cuando te has cansado De robar cartas Te pone un token 1-1 Que tripula Como si hubiese fuerza 3 Así que tripula el propio Destruye bancos O sea primero Es un artefacto Para robar 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 Y luego ya cuando Has robado todo lo que has querido Empiezas a pegar de 4 en 4 Con él Así que funciona también Como podéis imaginaros Pues muy bien en este mazo Y luego por último Cangrejo Caparazón Reflectante Que es una inclusión Un poco curiosa Es una común De coste 7 Que no parece demasiado buena Es un 5-7 rebatir Tampoco es nada llamativo ¿Vale? Por 7 de maná No es No tiene estadísticas muy fuertes Rebatir 3 Bueno Algo va a proteger ¿No? Pero lo importante Es que es otro contrahechizo adicional Pagas 3 Lo descartas de la mano Tienes que analizar Lo puedes canalizar por 3 de maná Descartártelo Y contrastar un hechizo O habilidad A menos que su controlador Pagas 3 Importante el tema De que contrar esta habilidad Es que no es nada habitual Y además Es que otro artefacto Así que va a la perfección Otro de los mazos Que he probado Y que mejor ha ido Oye por cierto Al final le he puesto Y he explicado el mazo completo Las claves para que este mazo existan Obviamente son Kamigawa Todo es Kamigawa Protocolo de interrupción Destruye bancos criminal Prototipo trampa lunar El propio Teceret Lógicamente O sea un montón Bueno si el cangrejo Un montón de cartas Bueno y la marcha de la luz espectral Que la llamamos ahí un poco Pues porque es un buen removal Se podrían llevar incluso 2 2 o 3 marchas Incluso quitando la ausencia fatídica No irían nada mal Como digo Va a estar plagado de artefactos O de encantamientos El metajuego Y este removal es Yo creo que Yo creo que bastante decente Y este es uno de los mazos Que también os recomendaría Si os gusta el control El mazo es una pasada Si os gusta el midrange También Porque enseguida Empiezas a meter criaturas en mesa Y empiezas a atacar Así que bueno Esos son los mazos Que os quería dejar en el día de hoy Dos de histórico Tres De estándar Los 5 mazos Que os he comentado hasta ahora Los dejo debajo del vídeo En la descripción Y os voy a dejar Un mazo extra De alquimia Alquimia Tenemos que Ya hablaremos Lo he dicho varias veces Ya hablaremos de alquimia De histórico De estándar De los formatos Y todo eso He leído montones De vuestros comentarios En los vídeos de youtube Del último mes y medio O dos meses Desde que salió alquimia He leído mucho Vuestros comentarios Sobre alquimia Yo al principio con alquimia Tenía una mentalidad muy positiva Y estaba encantado Y emocionado Os he leído mucho Os lo garantizo Os lo prometo Además lo estáis viendo Porque estoy respondiendo Últimamente a todos los comentarios Y leyéndolos todos Os di ahí el corazoncito a todos Y también he pensado mucho Yo me acuesto por la noche En la cama Así Con los ojos abiertos Y me pongo a pensar en alquimia Y he pensado mucho Sobre el tema Y haré un vídeo Dándoos mis impresiones Del formato Y del camino Que lleva Magic Arena Desde que salió alquimia Y de cuál puede ser el futuro Y un poco también Para responder vuestras opiniones Bueno ¿Qué ha traído Kamigawa? Ha traído cartas rojas Muy, 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 muy buenas Mira precisamente Una que no está en este mazo Pero que está dando Mucho que hablar Que se está jugando Es la batería con ejil ¿Vale? La batería con ejil Es una de las mejores cartas De la colección Y por cierto Una de las cosas buenas de Kamigawa Es que hay muchas cartas buenas Que son comunes O poco comunes O sea Las raras y las míticas Sí están bien Pero hay muchísimas cartas comunes Que son buenas O poco comunes Como es el caso de la batería con ejil Lo cual es de agradecer En este mazo no llevo batería con ejil Pero se puede meter perfectamente Vale Quito esto de aquí en medio Cartas de Kamigawa Que hacen posible Que esta mano roja Vuelva a ser jugable en alquimia Y en estándar también Porque este mazo es de estándar Le quitas los Tiranos a rasapuelos Metes cualquier otro dragón Por ejemplo El del velo lunar El que roba cartas Y ya está Bueno y te quitas también La ráfaga electrostática Y las cambias por El conjuro ese Que por dos hace tres Que tiene estímulo Que no me acuerdo el nombre Bueno también habré que quitar esta La cambias por Bueno ya me entendéis Que más da O sea Son bichos O sea Es mongorret Meted lo que queráis Si va a funcionar igual Cambiais esta por baterías Con ejiles por ejemplo Y ya está Bueno las cartas de Kamigawa No va muy buena El Kumano contra Kakazan Porque Hace de todo O sea Primero hace un dañito Así de gratis Luego le da un más uno Más uno a la criatura que juegues Un contador Más uno a la criatura que juegues Si esto lo juegas de primer turno La criatura que juegas de segundo turno Ya entra con un contador Más uno Más uno Y luego es un 2-2 Prisa O sea Es que no se le puede pedir más Esta carta Esta carta es buenísima Realmente muy buena de Kamigawa La otra carta buena de Kamigawa Que hay que incorporar Que hay que incorporar al mazo Es el El Atsushi El Cielo en Llamas Que es mejor de lo que A ver No es la bomba ¿Vale? O sea Está claro que No es mejor que un dragón del puente dorado No es mejor que el dragón del velo lunar Ese que comentaba antes Pero tampoco es peor La carta me ha sorprendido positivamente Realmente No es mala 4-4 Vuela Arrolla por 4 Está bien Pero las habilidades cuando muere Son realmente bastante buenas Y además me ha sorprendido Yo pensaba que nunca iba a morir Que lo típico Te lo exilia un catarro brutal Te lo suben a la mano Con una esperanza en extinción Lo de siempre Pero me he encontrado muchas partidas Que me lo matan Me lo matan Genial Pues dos cartas extras O tres fichas de tesoro Que necesito para jugar más cosas O lo que sea Y creo que son cartas Que realmente le dan Bastante Bastante mojo al mazo Además de la batería con el Gil Y por cierto que La tierra esta Sokenzan Origen de la resistencia También es bastante buena Funciona muy bien en este mazo Muy buenas las tierras Por cierto Todas las 5 son jugables Mucha O sea Poca pega Y por cierto Por cierto Por cierto ¿Cómo se llama la habilidad? Reconfigurar Por cierto Tienes El monete Yo creo que esta es la peor De las cartas de reconfigurar Y no es que sea malo Es que las demás son mejores Tienes Las hojas de lagarto Una o dos copias de esta carta En cualquier mazo rojo Funcionan En esta versión No las llevo Pero se podrían meter perfectamente O sea Quitas Quitas la railda ¿Vale? Y te metes Yo que sé Habría que pensarlo ¿Vale? Porque esta es la versión de alquimia Habría que pensar Cómo hacer la de estándar Pero vamos Las hojas de lagarto Van de lujo El cabuto con cabeza de oro Va de lujo Esta ya no Esta ya es un poco más floja ¿No? Pero hay muchas cartas rojas Que se pueden meter De Kamigawa Neon Dynasty Como Bueno Sin más lejos El Gorogoro Disciplo de Ryusei Funciona Dos o tres copias de él No está mal No metáis cuatro Porque es legendario A veces os vais a encontrar Con el problema Y una carta que aún no he visto jugar Pero yo imagino Que acabará entrando en algún mazo Bueno Esta de aquí El Raíjo del Trueno Que sí la he visto jugar Pero a la que yo iba Ser el arquero El disparo doble Muchas cartas rojas Que van a acabar entrando En este tipo de mazos Ahora ya sí Que me detengo mucho No os molesto más Por cierto Ahora cuando acabe A la hora de publicación De este vídeo Estaré en directo Jugando Pues precisamente Draft Así que si os queréis pasar Para ver cómo manquea en Draft Pues estupendo Os pase por ahí Nos reímos un ratillo Y nos vemos Así que bueno Pues nada Espero que el vídeo Os haya gustado Y nos vemos en el siguiente Muchas gracias Hasta luego ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!